El sol brillará mañana Que te apuestas tú a que mañana sale el sol Si piensas que habrá mañana Todos tus problemas y tus ramas Nada son Cuando el día es muy gris o estoy muy triste La cabeza levanta y vivo así El cielo saldrá mañana Es mejor que espere hasta mañana Dios dirá Mañana, mañana te quiero Mañana, pues eres un día más Cuando el día es muy gris o estoy muy triste La cabeza levanta y vivo así Oh El cielo saldrá mañana Es mejor que espere hasta mañana Dios dirá Mañana, mañana te quiero Mañana, pues eres un día más Mañana, mañana te quiero Mañana, pues eres un día más Mañana, pues eres un día más